Santa María La vieja cogió un machete para poderlo matar Y el demonio en cuatro patas se metió en un mato acá Santa María Mi mano de todos los brazos Para la señora Que es el terrible animal Tenía el tamaño de un buey Los cuernos de toro bravo Ahí tenía ya la de rabo Santa María Mi mano de todos los brazos Para la señora Que es el terrible animal Era una cosa tremenda Aquel animal bojaba Dejando chispas de fuego Ay que todo el mundo quemaba Santa María Mi mano de todos los brazos Para la señora Que es el terrible animal El viejo cogió la vieja Y la llevó por la mano A ese diablo de animal Ahí tiene el cuerpo de cristiano Santa María Que es el terrible animal Y la llevó por la señora Que es el terrible animal Y la llevó por la señora La levó por la señora Que es el terrible animal Ay yo imagino que Si despues Me da un mal Santa María, el llano de todo mal, para no se llora, que es de terrible amistad. La vieja está llorando, Santa Bárbara bendita, salvamos de este animal que acabará con la islita. Santa María, el llano de todo mal, para no se llora, que es de terrible amistad. Hasta la tierra temblaba cuando se desanimaba, toda la gente retaba para poderlo ahuyentar. Santa María, el llano de todo mal, para no se llora, que es de terrible amistad. La vieja cogió un machete, para poderlo matar, y el demonio en cuatro patas se metió en un mazoá. Santa María, el llano de todo mal, para no se llora, que es de terrible amistad. Santa María, el llano de todo mal, para no se llora, que es de terrible amistad. Santa María, el llano de todo mal, para no se llora, que es de terrible amistad. Santa María, el llano de todo mal, para no se llora, que es de terrible amistad. Santa María, el llano de todo mal, para no se llora, que es de terrible amistad. Santa María, el llano de todo mal, para no se llora, que es de terrible amistad. Santa María, el llano de todo mal, para no se llora, que es de terrible amistad. Santa María, el llano de todo mal, para no se llora, que es de terrible amistad. Santa María, el llano de todo mal, para no se llora, que es de terrible amistad. Gracias.